Hemos estado anunciando las acciones por parte de las autoridades en el contexto de la lucha contra la extorsión. Y hablando de esto, una mujer fue capturada en la zona 7 capitalina durante los allanamientos llevados a cabo por las autoridades luego de intensos meses de investigación. Tenemos al periodista Alfredo Mendoza, quien amplía. Adelante. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora. Tenemos una actualización informativa referente a una serie de allanamientos que se realizaron este día y organizados por Policía Nacional Civil en conjunto con peritos y fiscales del Ministerio Público, quienes a eso de las 6 de la mañana irrumpieron en 23 inmuebles ubicados en diferentes zonas de la ciudad de Guatemala y también en algunos municipios y departamentos del país. Estamos hablando que se han registrado a esta hora 15 capturas, una información confirmada tanto por el Ministerio Público como por la Policía Nacional Civil. Estuvimos dándole seguimiento a un allanamiento ubicado en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, en un inmueble que se encontraba en la colonia La Verbena, sobre la séptima avenida y 14 calle, en donde se le dio captura a una mujer identificada como María del Carmen Durán Soto, sindicada de extorsiones, que los allanamientos estuvieron a cargo de la Fiscalía contra las extorsiones, quienes han argumentado que esta investigación y estas diligencias son a consecuencia de una investigación que vincula a diversas personas con una red que extorsionaba a comerciantes. También se realizaron allanamientos en 8 inmuebles ubicados en la zona 18, en 2 inmuebles ubicados en el municipio de San José Pinula, en un inmueble ubicado en Santa Catarina Pinula, al igual que se allanaron 7 inmuebles en el municipio de Villacanales, 3 más en el municipio de Amatitlán y 1 en el departamento de Jalapa. Como resultado, pues son estas 15 detenciones, aprehensiones que se han dado a esta hora de la mañana, pues ya se ha concretado esta cifra y pues las personas fueron trasladadas ya hacia la torre de tribunales, en el caso de la ciudad de Guatemala, y bien, pues las personas que fueron capturadas en los municipios o departamentos fueron llevadas al juzgado correspondiente. Asimismo, pues indicarles que estuvimos muy de cerca, dándoles seguimiento al allanamiento que se realizó en la colonia La Verbena, y ustedes están observando imágenes de esta mujer, pues como es trasladada hacia torre de tribunales, el allanamiento en su lugar de residencia duró al menos 5 horas, era una vivienda bastante grande, y los peritos y fiscales, al igual que la Policía Nacional Civil, estuvieron pues recabando todo tipo de indicio que pudiera ser utilizado como evidencia, sin embargo, se registra únicamente la orden de captura efectiva. Es parte del reporte que tengo a esta hora, regreso con ustedes a Estudios Centrales, más adelante tendremos otra actualización del tema, regreso al set principal, buen día. Buen día para ti también, gracias Alfredo por la información, estaremos pendientes sobre darle a usted el seguimiento de estas cifras de mujeres que se siguen sumando a los sectores.